La pandemia ha sido una suerte de espejo que nos ha traído una imagen de nuestro estado y de nuestra sociedad, ciertamente con claroscuros. El artículo que presento en este libro parte de un dato estadístico, que es la importante brecha de género en los contagios en el Perú. Una brecha que se expresa en mucho mayor proporción de hombres contagiados, especialmente al comienzo de la pandemia, y que ha ubicado al Perú entre los países con mayor nivel de contagiados hombres en el mundo. Este dato que puede llevarnos a una reflexión de género va mucho más allá de ello y nos da algunas huellas acerca de fisuras en nuestra sociedad y en la institucionalidad pública. Una de ellas, ese porcentaje, esa brecha de género tiene que ver, o más afectación de contagiados hombres tiene que ver con los altísimos niveles que está generando de desempleo y de mayor precarización del trabajo. Tiene que ver con los problemas en el tema de la protección social, que siendo mayor la proporción de hombres de la PEA, afecta porcentualmente más a ellos que a las mujeres. Pero también tiene que ver, digamos, en temas de, mirando de los roles de género expresados en la pandemia, con el hecho de que una mayor proporción de mujeres ha asumido el liderazgo, no solamente del cuidado de la familia, sino también de la resiliencia en los barrios, por ejemplo, en la organización de los comedores populares, pero también dentro de los hogares, la administración de los bonos familiares, así como la dirigencia en términos de las prácticas del cuidado. Este dato también nos habla de los hábitos de género en torno al cuidado, ciertamente, donde incluso en algún sector de hombres el tomar demasiadas precauciones, incluso, por ejemplo, frente al uso de la mascarilla, es visto como hasta algo poco varonil. Este dato también nos da cuenta de la fuerte, el fuerte cerco policial, ya debido precisamente a la precariedad laboral y a la precariedad institucional, para empezar, del sistema de salud, y que llevó a un importante porcentaje de contagiados en la Policía Nacional. Este dato, lo que no nos debe llevar a pensar, por último, es en que no ha habido mujeres en la primera línea en el sistema de salud, muy por el contrario. Y aquí nos lleva a una reflexión en el sentido distinto, y es que en el Perú nos hemos centrado más en mirar a los médicos, cuando en el resto del mundo, por lo menos en buena parte de los países que han enfrentado la pandemia, la mirada ha sido hacia los sanitarios en general, donde la mayor proporción son mujeres. Esto también nos debe llegar, esta invisibilidad también nos debe llevar a una reflexión. Bueno, sin más, creo que hacia adelante, esta mirada de las fisuras del Estado y la sociedad nos debe llevar a unas lecciones hacia adelante, una mayor preocupación por el tema del cuidado en la educación, por ejemplo, donde no solamente se ha visto como un tema para liberar la carga a las mujeres, sino también para salvar vidas, incluyendo la vida de los hombres. Y una reflexión en torno al necesario debate en torno a la protección social y al fortalecimiento de la institucionalidad, siempre con esta mirada del cuidado, por ejemplo, en salud, un reforzamiento de la atención primaria.